Bien, estamos en Merlo Norte, en el predio de Argentino de Merlo, en plena pretemporada, junto al entrenador del primer equipo, junto a Juan Carlos Copriva. Bueno, Juan Carlos, experiencia nueva, club nuevo, ¿cómo ha llegado Argentino de Merlo? Bueno, primero saludar a todos los televidentes y bien, contento, una apuesta, gana de trabajar, se dio la posibilidad, me llamó Juan Carlos, nos pusimos en contacto, charlamos y después lo definimos por teléfono, pero creo que se juntó un poco las dos cosas, fundamentalmente que yo tenía muchas ganas de regresar a dirigir, porque ya hacía un año después de Barraca y la verdad que la ansiedad y las ganas de estar dentro de un campo de juego son importantes y bueno, nos pusimos de acuerdo y la verdad que ahora entusiasmado, una vez que empieza a trabajar uno ya se olvida de todo lo demás y se aboca a buscar un grupo y armar un equipo como para enfrentar un campeonato que va a ser duro, pero con mucha expectativa de que salgan las cosas bien. Muchas veces sonaste, como se dice para Argentino de Merlo, que te querían traer, esta vez se pudo hacer realidad, ¿cómo fue estar un año sin dirigir? Y es duro, porque uno ama hacer esto y la verdad que por lo que ha trabajado y por todo lo que ha hecho no imaginaba que no iba a tener la posibilidad de estar, se presentaron algunas chances, se cortaron muy cerca de concretarse, pasa que hoy no se mira demasiado tanto el trabajo en el análisis y no se mira más bien a veces la conveniencia que tiene el momento del equipo, los clubes y después se pagan doblemente los errores, pero por ahí es mal que lo diga yo, pero es así, entonces y después alguno que ni se anima a llamarte porque creen que primero fama de que sos caro, fama de aquello y la verdad que no pasa por eso, simplemente de uno tener la convicción del lugar donde está y de tratar de hacer las cosas bien y bueno, me hicieron una oferta, me hicieron una propuesta, seguramente que en lo económico está lejos de lo que uno pretende, pero la ansiedad, las ganas de volver y la posibilidad de estar en un club donde quiere hacer las cosas bien, a uno también a veces lo seduce y lo lleva a tomar esta decisión, así que muchos se preguntarán qué hace en Argentina de Merlo y bueno, es un desafío, tenía ganas de empezar nuevamente bien de abajo, en el sentido de que es un club de la SEC, no es uno de los grandes ni los poderosos de la categoría, pero con unas ganas de hacer las cosas bien y vamos con ese objetivo. Y en ese sentido, como decís, la dirigencia tiene ganas de hacer las cosas bien, lo pudiste sentir vos a eso, este desafío de un equipo que por ahí nunca jugó en la B Metro y que quiere subir, también es un condimento extra, ¿no? Sí, seguramente, igual todavía lo estamos amoldando y acomodando los dirigentes también a que se entusiasmen, hay un montón de gente que tiene muchas ganas de colaborar, que por momentos seguramente que tantas frustraciones a veces a uno lo cansa, pero cada vez que empieza un año y viene un técnico se renuevan todas las ilusiones, las esperanzas, lo veo con muchas ganas, tienen que hacer esfuerzo, le dije, el esfuerzo es de todo, yo le pedí el primer y gran esfuerzo, se lo pedí a los jugadores. Y después, lógicamente que tiene que venir acompañado del compromiso nuestro, que como cuerpo técnico lo tenemos, por eso tomamos este desafío. Y la otra parte importante que es el de los dirigentes, porque necesitamos, necesitamos que los jugadores estén al día, que estén bien, que estén cómodos, que tengan lo mínimo indispensable que un profesional tiene que tener para hacer una estructura de equipo, para que se tome el trabajo con seriedad, para que se entrene y se sepa que las cosas se están haciendo bien. Entonces, eso es fundamental para cualquier esquema. Y después, lógicamente que estará el apoyo de la gente, pero seguramente que la gente nos tendremos que ir ganando nosotros a medida que pasen los partidos, cuando empiece a conocer, y si las cosas funcionan bien, después empiezan a aparecer todos.